Nos queda poco tiempo, tú decides mi habitación, espera por ti. Tranquila que es el momento, es que todo está perfecto, tantos sueños quedan por cumplir. Te toca elegir, sudando, teniendo tu cuerpo, no lo pienses. Te invito a mi mi cámara, tranquila que aquí nadie más ve. Que a todo está en ti, nada lo sé. Así lo quiso el destino, de la mano por el mismo camino. No insistiré, que a todo está en ti, nada lo sé. Te invito a mi mi cámara, ya de cosas que te impactarán, con la luz prendía, con la luz. Tengo luz en mi chin, sofá, wake up. Me alevé la dolor, todo va para nuevo. No va a olvidar tu nombre, cuando yo te beso y te diga. Tírate el dry, o el baby door door. Quiero darte hasta que sale el sol. Quiero verte caminar por mi cuarto en chollo. Empezamos por la puerta y terminamos en la sala. No quisimos, no quisimos realidad en mi recámara. Te invito a mi recámara, aquí en la calle nadie más ve. Y a todo está en ti, nada lo sé. Así lo quiso el destino, de la mano por el mismo camino. No insistiré, y a todo está en ti, nada lo sé. Yo me acuerdo cuando me miraste, guichaste, pero conmigo te quedaste. Tú me contaste las ganas que tenías de devorarme. Y conmigo te quedaste. Y te soltaste y perdimos el control. Después de la puerta nos fuimos abajo. Trarte calor, sabes que soy tu suelta. Imagínate que en mi dolor dos viejas. Yo entero sabes que soy el que te motivó. Soy tu hombre que te conquistó. Nadie sabe que nos fuimos. Por ahora no existimos porque desaparecimos. Te invito a mi recámara. Vámonos de aquí, vámonos los dos. Vámonos de yo, solo que nadie nos vio. Ya gané y tu amiga se quedó. Te invito a mi recámara. Vámonos de aquí, vámonos los dos. Vámonos de yo, solo que nadie nos vio. Ya gané. Yeah. Leroy el consentido. Ya tú sabes ¿con quién más? Con Molina. Oye estamos controlando esto. No es de la fórmula Leben. Ya tú sabes doctor. junto a Jack Shadow Kid, y yo, el consentido, jaja, let's go. JP, La Bestia, Icha, yo soy Molina.